Buenas gente, ¿cómo vas? Estamos una vez más aquí en Hearthstone Y nada, vamos a hacer una partida más aquí a Campos de Batalla Vamos a probar un poquito algún héroe más, algunas mecánicas Tengo ganas de traer diferentes composiciones Si no habéis visto el vídeo anterior, jugamos con Nefarian y con Bestias Así que bueno, podéis pasaros a ver el vídeo Si este es el primer vídeo al que os trae Youtube Pues podéis pasaros para ver primero el de Nefarian y tal Es Tier 1 de Nefarian Y ahora vamos a ver con qué nos respetan Porque solo podemos elegir entre dos héroes Curator y Rey Mucla, ¿vale? Interesante Curator y Rey Mucla Y bueno, a ver, Curator es Tier 1, ¿vale? Y Rey Mucla es Tier 2 El Curator, lo bueno que tiene es que empiezas la partida con una amalgama 1-1 Las amalgamas son esbirros de todos los tipos Claro, está muy bien porque le podemos... O sea, lo bueno que tiene esa amalgama Es que la podemos utilizar para darle cualquier cosa Y eso es muy importante porque hay veces que no conseguimos una amalgama Rey Mucla, cada vez que compras una bestia, un plátano a tu mano También está muy bien Pero bueno, como fuimos a Bestias, vamos a coger el Curator y vamos a dejarnos llevar un poquito, ¿vale? Así que segunda partida con Curator De momento nos están respetando los héroes Intentaré traer... Si ya hemos traído Nefarian y Curator Si hago otra partida intentaré jugar con otra cosa Intentaré ir probando cosas, ¿vale? Así que bueno Es mi primera partida con el Curator No he tenido la posibilidad de conseguirlo nunca Así que bueno Lo que tenemos que pensar siempre en la primera ronda es coger un esbirro Vale, el poder de héroes ha quedado ahí Es la amalgama que tenemos para chetar Cogeremos el avisario Para intentar ganar la primera ronda, más que nada Así que bueno, vamos a ver Las primeras rondas van bien porque son pocos segundos Pero luego se alarga el tiempo y no me convence O sea, que está bien el tema del tiempo Pero un pasar turno, como os dije en el vídeo anterior Estaría bien Pero bueno, oye, es una fase beta, ¿eh? Si le dan vida a esto... Puede estar brutal, gente Pase de batallas, cosas así Vale, AFK Hemos tenido suerte que nos ha tocado ya AFK al principio Porque... Ya veis, ¿no? AFK es uno de los héroes más fuertes también Vale, a ver A ver, tenemos aquí un clama mareas Que tampoco... Yo creo que... A ver, el homúnculos está bien Pero vamos a pasar... O sea, vamos a subir de nivel Y vamos a pasar turno ¿Qué vamos? Está muy bien el tema de... De empezar con una amalgama 1-1 Vamos a ver si le podemos sacar jugo El tema de... Podremos darle más o no más o no Provocar veneno, escudo divino Cualquier cosa Hay que jugar en torno a la amalgama Lo que no sé si combinará esta amalgama con las otras amalgamas ¿No? No sé si me explico O sea, si conseguimos más amalgamas La podemos hacer doble... O sea, chetarla Ahora lo veremos Bueno, pues le metemos aquí... Y suma, suma 1 Está muy bien Vale, vale Vamos a ver si podremos subir de nivel las... Con dos amalgamas subimos de nivel Si nos salen, claro Si nos salen... No me gusta esto, eh No me gusta A ver, dos clama mareas Es que no me gustan los murlocks Y esto es otorga más dos puntos de ataque a tus otros robots Que le daríamos a la amalgama dos puntos de ataque Es un 3-3 Igual para salir del paso El saltador diente de hierro Es que no me gusta Pero bueno, lo vamos a coger ¿Vale? Para subir un poquito el nivel Refrescamos No me gusta nada aquí Bueno, el... Nah, vamos a ver ¿Cómo es ahí? No me gusta nada de lo que hay aquí Igual deberíamos haber empezado con la amalgama pegándonos Uh, secreto Malísimo eso ¿Empatamos? Vale, empatamos Cuidado Uh, no empatamos Nos humilla Ese secretito le da la win Vale, bueno Son 3 Ni tan mal Estamos ahí A ver si sé gestionar esa amalgama ¿Eh, gente? Segundo saltador ¿Cómo va la cosa? A ver, la pandilla me gusta La pandilla... Es que otra vez a bestias Pero claro, es que si nos entra una pandilla ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que ir a jugar O sea, hay que decir Y vamos a hacer así, ¿eh? Vamos a subir de nivel ya Porque si no se nos queda ahí... El turno muy muerto Y bueno, sí hemos perdido un 1-3 y un 3-3 Pero que no tenemos ningún tipo de intención de tenerlos Así que... Pégale al 1-1 al 4-1 Bien, bueno Que menos nos hemos mitigado algo de daños Vale, vale, vale Ya tiene una amalgama este señor, ¿eh? No nos está entrando nada que haga combo Vamos a tener que coger el raptor Y la dulce abuelita Para salir un poquito del apuro, ¿no? Y al final nos vamos a tener que ir a bestias, ¿no? A ver, si empezamos con la dulce Pum, saca un 3-2 Pum Esto, pum Vale, pum, pum, pum Vale, yo creo que es el orden O así Igual este es el primer ataque Amalgama que muera Refrescamos Mira, una hiena Una hiena Cuidado, ¿eh? Que se nos empieza a enfocar un poco las bestias Hay cuatro razas, digamos Hay cuatro tipos Puedes ir a cuatro cosas A bestias A murlocks A robots O a demonios Es lo que hay Entonces te tienes que adaptar un poco a lo que te viene No tienes más opción O sea, si pudiéramos elegir otro tipo de cosas No sé si hay combinaciones Hay que ir viendo un poquito Vale, esta la ganamos Cuidado Ganamos, ganamos El posadotrón este Posadotrón No, lo he probado varias veces Y es que no Me obcego mucho en subir de nivel Vale, esto lo vamos a coger Sí Y ahora ¿Nos vale la pena vender algo y subir de nivel? Creo que necesitamos Necesitamos copias de cosas El lobo El lobo está bien El lobo está guay Me gusta el lobo Vamos a refrescar una vez más Vale, esto está así como Hola Hola Dos arañas Bueno, pegamos con amalgama Luego infestado Pum 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 Vale, ok Vale Bueno, pues al menos Aquí una segunda pandilla Un maestro de canes para la amalgama Ya tenemos algo La dulce abuelita No sé si cogerla La dulce Es que no me gusta mucho Porque Pasa de ser un 1-1 a un 2-2 Y saca un 6-4 Pero se queda muy vendido O sea, prefiero la pandilla de ratas Con últimos alientos Tampoco te puedes calentar mucho Uh, vale A ver, a ver, a ver Vale Eh Vale Ese ataque ha sido una mierda Ese ataque ha sido una mierda Wow Malísimo A ver si matamos al menos el pozarroca Sí, ¿no? ¿No? Wow Fatal, eh Los turnos Los golpes han sido bastante malos Y nos llevamos un duro correctivo Gente Un correctivo importante Bueno, espero que se oiga un poquito mejor el volumen Vale, aquí ya instantáneo Y esto no hay que pensar A ver, está claro que el maestro de canes Vamos a refrescar Primero, antes de hacer nada Nada Vaya hombre Bueno, da igual Vamos a refrescar una vez más Oh, qué mal Bueno Esto a la amalgama Vendemos el maestro de canes Vendemos el maestro de canes O vendemos la abuelita Y buscamos Intentamos buscar más canes Estaría muy bien, eh Maestros de canes A ver Mira, la tercera rata La rata La rata se viene, eh Así mejor Yo creo que sí Pa, 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 pa El raptor que se muera Tal Luego los dos lobos O No, no Mejor intentar ya Sacar la bestia Vale Sí, muchas gracias Bob Nuestro amigo Bob Uf Esto no... Uy va Bueno Vale, ese golpe Uf Esto va a ser difícil, eh Este... Este... Uf Este Ragnaros Por Dios Ragnaros Bueno, cheta la llena Ese golpe Vale, muy bien Ese golpe Vale, ese golpe Bueno Vale, perfecto Ese golpe Muy bien De momento están yendo Todo perfecto Genial Ahora un 1-1-1 al 4 Perfecto Bueno Espaito Vamos a perder No, empate Empate, empate Bueno, empate Me he ido con todo Este Ragnaros Nos ha caído un Efarian, eh Tercera rata Esperad un momento Bueno Cogemos... No, no, no Primero subimos de nivel Para que nos dé una pieza superior Ahora Cogemos la pandilla Y ahora A ver Hacemos eso Vale No tiene por qué Pero es buena idea Subir de nivel Porque nos da Un esbirro De nivel de taberna 5 Oh 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 Mama What to do Hombre, yo creo que Goldrin, ¿no? Es más Valor seguro Y tu Goldrin Goldrin aquí, ¿no? Buscamos Buscamos Lo que más A ver, si tengo que dar mi opinión Lo que más me gusta son bestias, eh Teníamos ahí una 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 Hidra Una Una Hidra Una Hidra, ¿no? Sí, sí Pero no me No me convence la Hidra O sea, tiene que salir muy claro, eh Para ir a por Hidra Congelamos solo por el Maestro de Canes Porque tenemos uno Y Y me gustaría hacer Una tercera O sea Una subida de nivel del Maestro de Canes Ya muy bien Porque está muy bien Podemos meterle al Maestro de Canes A Goldrin Si pudiésemos El Raptor lo podemos vender El Lobo Infestado también Podríamos venderlo Uf, este va fuerte Vale, ok Ok, ok, ok Bueno, estamos dando ahí un poquito de guerra, eh Yo creo que nos ganará Va fuerte, pero Pero bueno Vale, ese golpe es bueno Vale, ese golpe es bueno Hubiera mejor el 5-2 Pero bueno Aquí salen dos arañitas Vale, ese golpe ahí Ni tan mal A ver, la hiena Oh, que pena No hemos tenido mucha suerte, eh Uf El, el, el Plastabote ese que le ha salido Nos castiga con 4, eh Contra las cuerdas, gente Bueno, bueno Esta va a ser más rápida que la anterior Bueno, Bob Pero estamos jodidos, eh Dame cosas buenas, tío A ver, el Plastabote es buenísimo Para la amalgama Sí Vamos a cogerlo ¿Qué más tienes? Toxinaleta Uf Toxinaleta es buenísimo Para amalgama también A ver Vendemos el Raptor Obvio Y aquí A nuestro gusto, eh Podemos hacer así Olita, olita, olita Cogemos el Toxinaleta Que se lo vamos a dar A la amalgama Ya por fin Estamos empezando a poner fuerte Esta amalgama Y, 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 y Vamos a vender la toxinaleta Vamos a refrescar Aunque bueno Nos da un poco igual Oh, otra Oh, 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 oh Mamá Vale, 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 vale Eh, a ver Amalgama más toxinaleta Amalgama la queremos La queremos, ¿no? La queremos La queremos Ok Vamos a hacerlo así Que peguen primero Los maestros de canes Estamos jodidos, eh Si hacemos top 4 Con un canto en los dientes, eh No, tío No mientas Eres un mentiroso Uh, bueno Uh, vale Bueno Bah Si lo hubiera pegado al Goldrin Bah No le pegues Vale, ese es bueno Eso es bueno A ver Vale, bueno Está bien Porque al menos le hemos quitado el escudo divino Importante Se muere Veneno con veneno Vale, ese golpe es bueno Bien Vale Perfecto Bueno, a ver Perfecto no Porque se ha estampado ahí Tristemente Vale, ese golpe es bueno Hola, no lo hemos matado Malísimo entonces Como cambio de opinión rápido, eh, gente Uh 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 No sé si salimos vivos de esto, eh Vale, ese golpe está bien Vale Buf Se ha complicado la cosa Ah, ese golpe es malísimo 16 Vale Vale Bien Vale, empatamos Buenísimo empatar A ver si se muere alguien Por Dios No Pues vamos a tener que dar todo lo mejor de nosotros, eh Amalgama Obvio Toxinaleta Amalgama más toxinaleta puede ser necesario, ¿no? Pero es que Es que necesitamos el segundo maestro de Kanen El tercer maestro de Kanen Es lo que hay Tenemos que vivir del early A ver Nada Nada Eh A ver Plastabot Más toxinaleta Más amalgama Nos daría Nos compraría un turno Hay que vender Es que hay que vender los dos maestros de Kanen, gente Es lo que hay Vale Hacemos así Metemos el amalgama Eh Le metemos el plastabot No nos equivoquemos Vale Porque al menos una toxinaleta Pues Le hacemos así Y podríamos poner la toxinaleta adelante Por si quitamos un escudo divino que tenga un provocar ¿Vale? Que ni tan mal Entonces, a ver Prendemos a Goldrine aquí Bueno, oye Dos venenos con escudo divino Pueden darnos Eh El sustain suficiente Como para poder aguantar Una rondita más, gente Venga, por favor He tenido que evitar ya subir de nivel Para sobrevivir Creo que puedes ganar Bueno A ver, Bob Si no será tu culpa, eh Vale Ese golpe es bueno Para quitar el escudo divino Como os había comentado Vale Vive la hiena Importante Vale Ese golpe A ver, por favor Se muere ahí Con el escudo divino de palo Bueno, al menos se muere A ver, a ver, a ver ¿Se puede? ¿Tiene un secreto? Vale Ese golpe está bien Vale Ganar ganamos ¿No? Sí Ganar ganamos Otra cosa A ver Sí, sí, sí Vale Bien Vale El secreto Es de mago O sea Puede ser un cubeto ¿Vale? Un cubo de Un cubo Que le pueda salvar una ronda Ahora, claro Ahora, claro Ahora, ¿qué hacemos? Seguimos intentando Es que es top 5 todavía Y estamos al límite Intentamos sobrevivir A ver Podríamos poner la bestia ¿Eh? Subir de nivel Comprar bestia A ver La bestia la vamos a comprar Porque nos va a dar early Luego otra cosa es subir de nivel Vender toxina aleta El Argus no lo queremos A ver Pa, 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 pa Nada de aquí Si Y refrescamos una vez más Vendemos toxina aleta Ponemos la bestia Tendríamos 6 todavía ¿Vale? Vale Pues Vamos a intentar aguantar Gente A mí tampoco me gustaba Ahí está Por caso subir de nivel Quién sabe Y empezamos con la bestia Uy Sí, con la bestia ¿Con la bestia o primero con Goldrine? No, 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 no Vale Vamos a ver Qué es lo que pasa Estamos al límite Tenemos que ganar una ronda más AFK tiene que estar fuerte Creo que puedes ganar Antes Antes Has tenido razón Bob Uff Hola Y tenía 6 tropas Para sacarle el 3-3 Uff Y ahora que le pega Vale Vale Eso lo matamos A ver Vale Eso es bueno Muy bueno Eso es muy malo Eso es malísimo 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 Estamos fuera ¿No? Bueno Espérate 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 La amalgama Hostia 20 Top 5 Qué pena Qué pena Gente Bueno pues Yo creo que el fallo ha estado en que Al principio No hemos Decidido a qué íbamos Y nos hemos condicionado Por la amalgama Y no hemos tenido suerte Para poder Combinarla El Plastabot Nos ha tocado tarde El de darle Con el magnetismo Escudo divino Y provocar Y la toxinaleta Ha entrado tarde Obviamente Si nos subimos de nivel Pues no podíamos conseguir toxinaleta Pero haber podido Ponerle provocar Con un maestro de canes O haberle puesto Escudo divino O lo de los microbots Y tal Para poder empezar a hacer fuerte Esa amalgama No hemos tenido mucha suerte La verdad chicos Así que bueno Es lo que hay Creo que no la he jugado del todo bien La anterior la he jugado mucho mejor Y poquito más Like Eso en la descripción O sea en los comentarios Si veis algún error que cometí Y todo Para aprender a jugar un poquito Y todo Pues la verdad que se agradece Pues dejad un like Y nos vemos en el siguiente Adiós